TIGRE VISIÓN PASO A SALUDAR TAMBIÉN A MIS COMPAÑEROS AQUI EN EL PROGRAMA HABLAMOS DEL SEÑOR ELÍAS ALEM A QUIEN SALUDO Y LE DO LAS MUY BUENAS NOCHES QUE TAL MUY BUENAS NOCHES A TODO EL POBLO TIGRENSE ABRAZO DE GOL Y BUENO ME DEJARON SALIR DE LA COMISARÍA LUIS PARA HACER EL PROGRAMA DESPUÉS TENGO QUE VOLVER PERO ME TRAJO EL HANDY SI EL HANDY ESTÁ ES LO MÁS IMPORTANTE YO YA SE LO DICE UDED QUE ME CORTEN LA MAN CORTAME LA MAN UDED SI SE QUIERE QUEDAR SE QUEDA SE QUEDA TOMANDO MATE LO VEO QUE YA TRAJO EL MATE TAMBIÉN SE LO DIERON EN LA COMISARÍA NO NO SE LO ROBÉ A JULIETA NO PERO LO VAN A METER PRESO DE VUELTA NO VAN ABRIDO OTRA CAUSA NO LO VAN A ROBAR ¿CÓMO VAS IROBAR? SE LO TOMÁS PRESTADO SE LO ROBÉ VAMOS A SINCERARLO EL SEÑOR QUE INTERVINO SIN SORPRESENTADO COMO ES SU COSTUMBRE ES EL SEÑOR SERGIO DANIEL PAVÓN ¿CÓMO LE VA PAVÓN? ¿CÓMO ANDA PUMA AMIGO? ¿QUÉ ESTÁ LUI ALBERTO? ABRAZO MATORO AL POBLO TIGRENSE BIEN CONTENTO FELIZ DE LA VIDA UN FIN DE SEMANA ESPECTACULAR UNA REALIDAD QUE BUENO HA MARCADO UN RUMBO UNA TENDENCIA Y YO CREO QUE A PARTIR DE AHORA TODO VA PARA PARA LO QUE TODOS QUEREMOS ¿PARA MEJOR DICE UDED? ¿A UDED ME PRONTA DE TIGRE? Y BUENO EMPATAMOS NO, YO ACÁ VENIMOS A HABLAR DE TIGRE ES UN PROGRAMA DE TIGRE RECORDATE QUE ES UN PROGRAMA DE TIGRE PEDIMOS UNA HORA DESPUÉS Y HACEMOS CATAR LO QUE PASA QUE PARA TIGRE ES TODA MI VIDA SI QUE NO, NO TENGO OTRO MATICES NO TIENE OTRO, OTRO RIBETES Y GAMBETA DESDE LA PRODUCCIÓN ESTÁN DICIENDO CADA COSA PERO BUENO VAMOS A SALUDAR A LA PRODUCCIÓN POR SUPUESTO AUNQUE NO CONTESTE EN UN RATITO VOY AÍ CON LA CÁMARA Y VOY A FILMAR TODO NUESTRA OPERADORA Y PRODUCTORA JULIETA CASTRO A QUIEN LE DAMOS LAS MUY BUENAS NOCHES CUANDO EL MICRÓFONO JULI UNQUE SEA PARA DECIR HOLA BUENAS NOCHES NADA MÁS JULI PUEDE SER PUEDE SER ALGÚN DÍA DESPUÉS EL PRÓXIMO PROGRAMA CUANDO TENGA MENOS INCONVENIENTES PERSONALES BUENO PARA EL PRÓXIMO PROGRAMA ENTONCES ESTÁ MUY BUENO ESTÁ MUY BUENO TENER LOS AURICULARES PUESTOS A veces yo no me lo puse hoy y póngaselo yo le digo que se la va a pasar mucho mejor con los auriculares puestos he tenido un día muy complicado arrancó bien arriba y después ¿si? fue decayendo hoy me crucé con todos juntos no lo voy a decir a la palabra pero creo que me crucé con todos juntos se pusieron en filita y me crucé con todos juntos uno, el otro, el otro con todos los palitos parece que estabas jugando el bowling exactamente pero al revés lo iban tirando a usted le van a tirar los pinos son cosas que pasan, hay días que son así como diría el gran Pity Álvarez hay días que nos estalla el calefón claro mi calefón estalló el martes pasado le puedo asegurar que el martes pasado mio fue ¿calefón? si ustedes son ricos, yo nunca tuve calefón usted tiene termotanque que se viene a hacer el pobre no, yo calentaba ¿sabe lo que hacía yo con el calefón? ¿sabe el calefón de la casa? ahora la casa que vivía antes ¿sabe como le aprendíamos? el calefón no arrancaba una piña una piña al costado del calefón y arranca y eso es lo que precisa Tigre una piña al mentón algo para reaccionar, para empezar a ganar porque vamos a sacar cuentas y estamos en una proyección que no se si llegamos a la bendita campaña de Caña le digo ¿a la bendita campaña de Caña? ¿cuál le toman a Sergio? sea más explícito no, estamos hablando de la fatídica ah bueno, entonces no es la bendita es la fatídica bueno, fue irónico tendió ser irónico lo que quise decir nada más Sergio, usted sabe que si a mi lo que a mi me suena es optimismo y... no, yo lo veo usted tan optimista como llamaste el 10 ¿tienes que te dijo que va a arrancar? va que va a arrancar va de va a arrancar no, no, no no tuvo una mala labor no tuvo una mala labor casi convierte el segundo no, el primer gol si, un remate de afuera que estuvo cerca muestra otras cosas o sea, con dos o tres toques que le dan la pelota muestra que es distinto que es diferente es el que sabe no lo vi nadie plodiendo como se fue si, no, no lo sacaron en Facebook hay varios comentarios positivos a mi me parece que Pérez García como todo jugador que inicia en un en un equipo necesita tener sus 30, 40 o 50 minutos buenos dentro de un partido donde lo que él haga termine influyendo en el resultado que eso todavía es lo que no le pasó a Pérez García en Tigre todavía ninguna acción de él hizo que Tigre consiguiera un resultado positivo o un pase gol o un gol de Pérez García que en realidad la función de él es darle la pelotita a los delanteros para que hagan los goles claro todavía no lo ha logrado por eso es que le falta un poquito amoldarse al equipo no nos olvidemos que vienen jugadores hay muchos jugadores nuevos y bueno cuesta un poquito amoldarse algo que marcábamos en la en la transmisión es un jugador que juega que se ubica muy al centro del campo de juego no busca los espacios libres y eso es lo que yo a veces veo en Pérez García encara siempre por donde hay un rival no tratando de evitar al rival no sé si soy claro lo que quiero explicar hace la difícil en vez de hacer la fácil exactamente siempre termina siendo la jugada más difícil el toque simple para abrir la cancha o para hacer las cosas más sencillas o ir a o buscar jugar una pared darle el balón a un compañero que esté cerca para ir a buscar la devolución no lo hace creo que eso es lo que nosotros estábamos acostumbrados y lo que veíamos con el otro 10 claro Diego Morales trataba de hacer siempre la más simple arrancar del lado donde no había marcas que muchas veces lo vimos arrancar del lado donde había menos cantidad de jugadores y de ahí es donde él por ahí sacándose uno o dos hacia el desequilibrio y habilitaba un compañero oh marcaba porque era un enganche de hacer muchos goles Diego Morales bueno igual no se puede comparar con Cachete no, 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 no querramos comparar pero ¿sabes cuál es el problema de Pérez García comparándolo con Cachete Morales? tiene más problemas que los Pérez García uno de los fundamentales es que no tiene su Román Martínez como lo tenía Cachete Morales claro quien le lleve la pelota hasta ahí tienes razón o uno que lo pueda acompañar o aunque sea descargar la responsabilidad en un momento del partido tienes razón no hay un Román Martínez hoy en Tigre con los altibajos que le marcamos la temporada pasada a Román pero no hay un jugador que traslade la pelota con la limpieza que lo hacía Román y darle a la pelota redondita y aún más más difícil nos estamos extendiendo y aún más difícil va a ser el lunes que viene nos estamos extendiendo pero igual creo esto era una introducción para expresar todo lo que había en el programa y ya estamos en el debate o sea imagínense lo que va a ser el debate bueno tenemos es lo que más estoy esperando para presentar para presentar el programa tenemos bueno divisiones inferiores que jugaron frente a Huracán infantiles que jugaron frente a estudiantes liga metropolitana que jugaron frente a Banfield también estuvimos comunicándonos hoy con la gente de liga con Luis Paraná a quien le enviamos un saludo que nos escucha bastante seguido así que le mandamos el saludo a Luis Paraná con toda la información de lo que es liga metropolitana también vamos a estar hablando de la reserva que disputó su encuentro el día de ayer el día se estuvo en el estadio y nos va a comentar un poquito todo lo que sucedió con el equipo de Fabio Radeli así que creo que es uno de los programas donde si no tenemos más notas vamos a andar ahí nomás cerquita porque tenemos lo de primeras y aparte tenemos que empezar a arrancar el programa que les parece y aparte no tírelo tírelo la gran nota de Rodrigo Molinos está también si vio ahí que hubo una especie de reunión de comisión directiva en pleno campo de juego que nosotros fuimos espectadores de lujo si que Sinte Lorena dijo dame la cámara sacó una foto y la que hizo la publicó la foto no como no como no le pidieron que no la publique no quien va a pedir nadie si es como que después de eso vino la orden la orden la orden se pusieron de acuerdo digamos si uno imagina no porque uno podía leer los brazos me explicó del vocal desde tan lejos no podíamos leer los labios pero leíamos los brazos entonces este ¿para qué? me estás filmando no puedo hacer el objeto esto lo voy a editar entonces esos objetos no van a salir en el video ¿a qué me refiero? por radio por radio y por tele es verdad no pero a partir de ahí salieron a a pedir disculpas está claro que se salió a pedir disculpas porque uno imagina que había mucho enojo por parte de los asociados durante el ingreso a la cancha o al día sí algo motivó que se salga a pedir disculpas mucho enojo hubo con el tema del canje de los bonos y con el tema de las entradas que hoy vi un comentario en el video de de rodrigo que está en nuestra página ese comentario que al parecer la gente le ofrecía 50 pesos a la barra brava y entraba al estadio y que no permitían el acceso de gente discapacitada eso es algo muy raro y si bueno comentario lo pueden ver en la página de tigre edición donde está el video de rodrigo molinos abajo está ese comentario ah es cierto una persona rodrigo molino lo compartió rodrigo lo compartió también al video pero me llamó la atención ese comentario y bueno habrá que porque no es el único que vi perdón no es el único que vi habrá que empezar a evaluar ciertas cosas y desde el conocimiento por ahí que uno tiene en materia de discapacidad me parece que están errando y feo si no me pareció mal que el presidente salga a dar la cara explicar lo que sucedió que como él bien lo dice en el video fue todo último momento y no fue una disposición del club fue una disposición del organismo de seguridad pero creo que lo otro que hacemos con lo otro si lo otro escapa en cosa de que suponete que es verdad y estamos en graves problemas ahí estamos en graves problemas porque si esto se puede llegar a avalar con algún tipo de registro el que le va a caer al club va a ser de vuelta la gente de seguridad y ya con otro tipo de de sanciones vamos a perder la localidad eso una o sea están hilando por lo más fino con Tigre están buscándole viste a ver el error llega a salir cualquier error usted fíjese el domingo me sacaron a mí por estar medio partidario por estar con una remera de Tigre si pero yo le entiendo estuve todos los partidos con una remera de Tigre si 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 es cierto pero sabe una cosa están poniendo hincapié en cada uno de los detalles que son lógicos pero no le dijeron nada a mi si a mi un comunicado anteriormente no le dijeron nada pero sabe una cosa no sé si en esta última credencial pero en la anterior seguro decía que no se podía ingresar con ropa que sea identificativa de ningún club no solamente del local sino de todo y eso yo lo leí por eso en ese sentido tiene razón pero eso lo decía la acreditación anual decía que no se podía ingresar ningún periodista acreditado puede ingresar al estadio de Tigre con identificación de ningún club sea visitante local local o cualquiera cosa que ha pasado porque cuando vino River el periodista de de Atilio Costa Febre creo que era si estaba campeón de River y nadie le dijo nada no pero a mi suponete en la primera fecha contra estudiantes me decían no vengas más o sea hoy te la dejo pasar porque la verdad que no no vengas más perfecto como no me dijeron nada pero tampoco sos el tampoco fuiste el único periodista que ingresó a la cancha de Tigre con con una remera con una remera gente de prensa misma del club ingresa lo he visto yo con remeras alegóricas al club entonces que lo que pregón lo que se pregone lo cumplamos todos yo por lo menos pero no es porque me diga normalmente no voy con ropa deportiva a la cancha pero por yo por una cuestión de comodidad no no yo por un gusto propio así como el tuyo si con la ropa deportiva el mío es diferente pero no es que me voy a poner en decir ah no vos tenés que hacer esto vos tenés que hacer esto y que va a pasar ahora cuando estrenemos nuestra remera de Tigrevisión tampoco se va a poder no ahí si no porque es medio partidario pero bueno dice Tigre te identifican claramente con el equipo pero es un medio una cosa es tener el escudo del club claro y otra cosa que es lo que lo que aclaraba también la acreditación aclaraba eso distintivos o escudos pertenecientes a instituciones deportivas claro y era instituciones deportivas no decía es más ahora lo recuerdo no decía clubes de fútbol instituciones deportivas podía ser de rugby podía ser de cualquier cualquier deporte vos entrabas con una camiseta de básquet de algún club afuera afuera igual yo creo también porque después se acercó después el inconveniente que tuve yo que todo bien no pasó mayores ni nada espérate se tuvimos pegado un llamadito nosotros la gente yo reclamé el handy a mí lo único que me importaba es el handy pero veo que estemos en coincidencia me alegra que coincida usted conmigo y que vea que lo más importante era el handy es que tenía batería nueva hemos comprado claro compramos la batería nueva es caro el handy es caro el handy imagínese si me lo me lo sacaba me lo confiscaba la policía no a mí no después se acercó la gente de prensa no se descuenta de su sueldo se descuenta de su sueldo quédese tranquilo y me dijeron no queda tranquilo esto es algo o sea que ellos no tenían nada que ver eso lo dispuso también el digamos esta gente de seguridad que es nueva y vino a buscarme uno que es nuevo si si se ola que no y de malas maneras por eso me enojé de malas maneras me vino a buscar porque si me hubiese venía a hablar bien yo me enojé la verdad me enojé no le va a faltar respeto ni le contesté mal pero creo que me enojé y bastante bueno en la nota Rodrigo explica que todas las medidas que se se impusieron para este partido eran completas milagena pero parece que le están haciendo la vida imposible a Tigre y bueno hay que cuidarse más que nunca en todo caso muchachos les parece si hacemos la primera pausa porque ya estamos pasados de 8 y media tenemos un vagón de notas hoy estamos hasta las 11 hoy no? hoy estamos hasta las 12 de la noche ah hasta las 12 me olvidé me olvidé que adelantamos o sea pagamos una hora más la producción ya está reclamando alimentos hay que invitarla a comer ni que la hubiera ni que nos hubiéramos casados con la producción que ella está reclamando alimentos querés ir a Arcos Dorados cuando salimos de acá? bueno vamos a Arcos Dorados cuando termine el programa a las 12 y 5 si? está abierto? que es Arcos Dorados? no, todavía no que es Arcos Dorados? nada no, no, Arcos Dorados no, no, no no, no la casa de Rona claro no demos marcas el payaso con la boca grande dice ni no es el guasón bueno, vamos a la primera pausa estamos en el 4580-0386-4506-3114 se comunican y bueno cual era la consigna que decía que había puesto hoy en Facebook Sergio? sobre el presente futbolístico del matado que cambiarías? por supuesto que cambiaría de este matador que por ahora en 5 fechas 15 puntos tiene 2 www.fmelabarca.org.ar la página para que también nos puedan ver a través o escuchar a través de su computadora enseguida volvemos con más Rugidos Matadores Rugidos Matadores la actualidad del Club Atlético Tigre y toda la info de las divisiones inferiores infantiles y Liga Metro todos los martes a las 20 por FM La Barca 88.3 la radio líder de San Fernando Tigre Visión Periódico publicación mensual de distribución gratuita con toda la información deportiva e institucional del Club Atlético Tigre publicite en Tigre Visión Periódico con agencia PubliMedios 4 740 41 20 Tigre Visión Radio la transmisión siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigre Visión por FM La Barca la 88.3 de Tudial publicite en la transmisión con agencia PubliMedios llame al 4 740 41 20 Tigre Visión Tigre Visión Volvemos con más Rugidos Matadores y más ACDC de fondo así que nos vamos a meter con este segundo bloque y con esta música arrancamos con inferiores me encantó la apertura del segundo bloque vio? bien arriba Así me gusta para levantar para levantar yo soy el antónimo Y bueno, y la cuarta también, lamentablemente los chicos de la cuarta de Tigre han caído frente a su similar de Huracán por 4 a 1. Vamos a recordar rápidamente, lo tengo aquí, que ahora como uno no agarra más la libretita, ¿qué hace? Se lleva el celu y anota todo ahí. La cuarta división de Tigre, como les contaba, perdió 4 a 1 frente a Huracán en condición de local. El único gol del partido, ¿quién lo pudo haber metido? Un muchacho que está en fire. Mateo Acosta, con quien tuvimos una charla el martes anterior, sigue rompiendo redes, pero esta vez no alcanzó. Vamos a recordar rápidamente la alineación de la cuarta división de Tigre, que tuvo a Lucas Dagorret con el número 1, 2, Daniel Lescano, 3, Roberto Marilla, 4, Gonzalo Licata, 5, Martín de Rivas, 6, Javier Silva, 7, para Federico Meneguilo, el 8, para Alexis Vega, 9, para Mateo Acosta, 10, Cristian Gutiérrez, el número 10, el 11, para Jonathan Figueiras, el técnico José Villarreal. Los suplentes, el 12, Alan Minaglia, 13, Nicolás del Greco, 14, Daniel Cotto, 15, Mariano Moscato, que ingresó en el segundo tiempo, 16, para Franco Cristofanelli, que también ingresó en el segundo tiempo, Marcos Gallino con el 17, y el 18, para Germán Rivero, que también fue de los que ingresaron en el segundo tiempo. Ahora sí, luego de la formación, vamos a ir con la palabra de Alexis Vega, de la cuarta división, que nos contaba lo siguiente. Las voces de los protagonistas, es una gentileza de Tiger, Indumentaria y Calzado Deportivo. Nos encontramos con Alexis Vega, de cuarta división. Bueno Alexis, contanos un poquito cómo viste el partido. El resultado, en definitiva, fue bastante abultado en favor de Huracán, fue 4-1, pero por ahí, dentro del campo de juego, ustedes tienen una visión diferente de lo que se vio afuera. Sí, lamentablemente, tuvimos la mamá de la racha, cuando llegábamos no podíamos convertir, y siempre llegábamos muy claras, no tenemos, no sé si será suerte o qué, pero después ellos llegan una vez, no hacen un gol, después tenés que salir a buscar el partido, quedás mal parado, y bueno, lamentablemente, o sea, si vos explicás el 4-1, perdés 4-1, pues jugando bien y yéndolo a buscar es injusto, pero bueno, son resultados. Y por otra parte, más allá que el campo de juego estaba seco y todo, había que jugar prácticamente por arriba, está intratable. Sí, lamentablemente, o sea, por la lluvia le salió un poco de pasto, por lo menos, pero está muy seco, muy duro, y se juega muchos pelotazos. Es un juego que por ahí a nosotros no nos favorece tanto, porque tenemos jugadores de buen pie, y siempre intentamos jugar, pero bueno, hay que adaptarse a cualquier terreno. Le vamos a pedir que nos presten un ratito el José de la Giovanna. No, pero bueno, es lo que hay, y hay que jugar acá y hay que empezar a ganar en este estadio. Bueno, muchas gracias Alexis. No, gracias a vos. Continuamos con la jornada Frente Huracán de Quinta División, donde Tigre empató 1-1. El gol de Tigre lo marcó Santiago Izaguirre, y vamos a ir rápidamente al colo, que está tremendo. Vamos a ir con la formación de Tigre, que lo tuvo a Luciano González con el número 1, luego de casi un año sin atajar. Luciano, por la rotura de los ligamentos de su rodilla derecha, estuvo... Qué lesión fea esa. Qué lesión fea. Qué estúpida. Y tonta. Estuvimos el día de seguirse. Sí, sí. Fue a cruzar a un delantero para dejar salir la pelota del campo de juego, pisó mal, y sufrió la lesión. Luciano... Vienen varias imágenes de arqueros que se han lesionado de una manera. Bueno, el arquero de Racing hace muy poco también, en una jugada muy parecida a la de Luciano González. Otari en el Mundial, que dejó salir una pelota, la va a buscar, se da vuelta, se rompe el ligamento. Sí. Gabarini, campeonato pasado, retrocediendo, se rompe el ligamento, solo. Sí, 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 son cosas que no... Bueno, si uno es que te tienen siete meses parado, ocho... En este caso, casi un año, Luciano, porque no solamente tuvo que esperar la recuperación de la rodilla, sino que después, cuando empezó a entrenar, sufrió, creo que dos desgarros. Y eso es por la falta de actividad. Exactamente. Bueno, les contaba, Luciano González con el número uno, el dos para Santiago Izaguirre, tres para Alan Álvarez, cuatro Joaquín Canals, cinco para Demian Garzo, seis para Nicolás Sánchez, siete para Maxi Roboski, el ocho para Fernando Redondo, nueve para Patricio Howlin, el diez para Alexis Castro y el once para Lucas Sancho. El técnico, como siempre, Fabián Pepe Castro. Los suplentes, Fernando Lugo, Roberto Oves, Franco Mañas, Sergio Gorosito, Pablo Quiroga, Dylan Casalino y Moisés Ortiz. Como les decía, el resultado de quinta fue uno a uno y las incidencias fueron que, en principio, Huracán arrancó ganando en el segundo tiempo del partido. Lo empató Tigre por intermedio de Santiago Izaguirre. Y luego, en una jugada bastante grotesca por parte de uno de los delanteros de Huracán, pisó a Joaquín Canals, Joaquín fue a trabar la pelota, cayó y lo pisó el chico de Huracán. Lo expulsan al chico de Huracán y a partir de ahí se armó la catombe total. ¿Lo pisó con mala leche? Sí, sí, estaba en el suelo y lo pasó para arriba. Así como... Y sí, sí, lo pisa que está en el suelo. Estaban un poquito nerviosos. No, porque lo podés pisar parado y le pisa al pie. No, porque por ahí saltás a cabezar y no lo ves y sin querer cabezar arriba, pediste disculpas. Le hizo la típica, te paso por arriba. Y bueno. La verdad que estaban nerviosos los jugadores de Huracán. Me refiero a todas las divisiones. En este caso los chicos de la quinta sí, fue un partido bastante... Si bien fue entretenido, fue el más entretenido de la jornada porque fuera el más parejo. Había demasiada pierna fuerte y demasiado grito de afuera. Por parte de Huracán. Como que los alentaban a que la cosa estuviera caldeada. Y bueno, en definitiva, luego de esta riña, de estos problemas, fue expulsado al arquero suplente de Tigres, Fernando Lugo. Quien, si le ponían a los once de Huracán en filita... Se los comía crudo. Se los comía crudo. Lo tuvieron que sacar porque... Era como yo, que me crucé con todos en filita... No, no, no. Pero a este muchacho se lo... Pero hay que calmarlo, hay que calmarlo, porque eso no es productivo. No, no, por supuesto. Pero son circunstancias de partida, hay cosas que te salgan. Cuando vos seas profesional, si vos salís te pueden echar por diez fechas. Ya sé, pero vos... Lamentablemente también fue expulsado Fabián Castro, el técnico de la quinta división, también fue expulsado. Pero te das cuenta, ahí lo echaron al técnico. Porque es el que tiene que dar el ejemplo. Pero vos pensás que... Sí, bueno, pero hay que ver... Yo la verdad, del lugar donde estaban los hechos, nosotros estábamos apartados. Y lo único que uno vio desde un comienzo fue que el técnico de Tigres fue a separar a los chicos. Capaz que tuvo alguna palabra con el árbitro. O una manito de atrás. No, 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 no. No, no, pero... Los árbitros a veces miden más una palabra que... Sí te digo lo siguiente, sí te digo lo siguiente. Los tres árbitros que lamentablemente tenían anotados los nombres, más aún el del último partido, el de la sexta, con el cual ya no es la primera vez que va y no es la primera vez que hay problemas. Hablaban por demás con los chicos, hablaban por demás con los técnicos. En todo momento se fijaban a ver quién estaba o quién no estaba mirando el partido. Cosas que no tienen nada que ver con lo esencial que es, para ellos, que es impartir justicia. Estaban más en lo exterior que en lo que pasaba realmente dentro del campo de juego. Lamentablemente, a mí uno de los chicos me dijo que, ante este comentario, me dice, ¿por algo están dirigiendo acá? Qué feo, qué feo. Me dio la respuesta. Qué feo, qué feo. Me dio la respuesta del cuadro. No sé el camino. ¿Quién fue? No, no te voy a decir quién fue. Respuesta justa. Por algo están dirigiendo acá. Si no, están dirigiendo una categoría. Porque son hombres grandes ya, no son árbitros jóvenes. Pero a ver, a vos, Luis, a vos, Sergio, te dicen dirigís. ¿Qué te vas a fijar, en el juego o en el exterior? ¿En todo? Bueno, pero... ¿A qué le vas a dar más importancia? Yo miro el juego. Sí, no, obviamente. Lo exterior, obviamente, sí, que esté todo en orden, que no haya disturbio. Esto no sucedió el sábado en el predio. Es como querer ser el protagonista del partido. La tapa del diario. Exactamente. Y más aún el árbitro de la sexta, que realmente es una lástima porque tenía el nombre y ahora no lo encontré antes de venir. Es una lástima. Lo voy a buscar y el próximo martes se los voy a decir. Quédense tranquilos. El martes ya asistió, ya pasó. No importa, pero está bueno para que se leccionen un poquito más. Bueno, ¿hay notas de esta categoría? Sí, hay notas de esta categoría. Vamos a ir, sí, de quinta división. Vamos a ir con Luciano González, que volvió luego de prácticamente un año de lesión. Y también con Santiago Izaguirre, el autor del gol del empate. Las voces de los protagonistas es una gentileza de... Tigrevisión Periódico, publicación mensual de distribución gratuita. Nos encontramos con Luciano González. Bueno, ¿cuánto pasó del último partido? Ya casi 11 meses. Se hizo largo, ¿no? Se hizo largo. Se hizo muy largo. Me imagino la felicidad de poder haber podido completarlo todo el tiempo de juego. Que, bueno, más allá del empate, me imagino a lo personal, contentísimo. Sí, es una guerrería enorme haber vuelto ya casi un año que no jugaba. Y bueno, ya ir agarrando ritmo, la verdad que es muy importante para mí. Y bueno, es un buen punto para nosotros. El partido, ¿cómo lo viste? Porque si bien había un dominio por parte de ustedes, más que nada en el segundo tiempo, dos chances claras de entrada, que parecía que se podían poner en ventaja, reciben el gol de Huracán, lo pueden llegar a empatar. ¿Cómo lo viste vos el partido de adentro? Sí, fue un partido demasiado parejo, ¿no? Fue un partido duro, bueno, aunque ellos tuvieron las suyas también. Así que el empate es justo, creo. Y para evaluar cómo viene de acá en adelante, lo de Tigre, ¿cómo lo ves a la quinta? No, bien. La verdad que ahora es una seguidilla de River, Boca, Estudiantes, es un partido lindo para jugar. Y bueno, creo que este punto es un buen punto de partida, ¿no? Para ir agarrando confianza. Felicitaciones, Arquero. Muchísimas gracias. Gracias, Luciano. Nos encontramos con Santiago Izaguirre, autor del empate de Tigre. Me imagino contento por el gol y por sobre todas las cosas, porque no era un partido para perder. Por lo menos se pudo rescatar el empate. No, sí, bueno, contento porque pudimos cortar esta recha de derrota que veníamos teniendo consecutiva y yo creo que hicimos, mucho no se podía jugar para la cancha, pero yo creo que el equipo tuvo actitud para ganar el partido. No pudimos ganar, pero por lo menos conseguimos un empate. ¿Con qué le pegaste? No, no sé, me lo choqué. De verdad, pasó y había que comentarla como sea. Colo, me imagino que, bueno, más allá de esto, la tranquilidad de que el equipo se está volviendo a encontrar, se ve que están teniendo buen fútbol de la mitad de la cancha para adelante, por ahí falta la definición, pero de a poco vuelven a ser el equipo que están buscando. Sí, habíamos tenido una semana muy dura y por suerte hoy pudimos revertir esa situación, que en esta cancha ya te dije, no se puede jugar mucho, pero yo creo que tuvimos actitud para poner la pelota en la mitad de la cancha abajo y tratar de jugar, ¿no? Santi, saludos para el pueblo, para todos. Acá tenés el grabador para que la gente te escuche. Un saludo a todos los chicos que vienen de la casa conmigo y en especial al polaco. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Retornamos. Y ahora sí, Sergio, me quedó pendiente la posición de los muchachos de cuarta. Bueno, perdieron 4 a 1, no hice 4 a 1, pero bueno, hay que tener en cuenta que el rival va segundo, Huracán, con 12 puntos está ahí luchando los primeros puestos. Tigre, en cambio, quedó en la 17ª posición de 18 equipos, le digo a los oyentes, así que realmente no es una buena performance del equipo de cuarta división, que es el segundo equipo más goleado de la categoría, tiene 12 goles en contra y un salto negativo de 7. Así que realmente es una cuestión, bueno, pero es lo que dijimos la otra vez que analizábamos del porqué, ¿no? Va a enfrentar a River, este, de visitante, que viene también bien, cuarto, tiene 10 puntos, así que esperemos a ver si da el batacazo. La quinta división, con este resultado, ¿en qué posición está? Igual que la cuarta, sigue sin ganar, tiene solamente 2 puntos, está compartiendo la última posición con San Lorenzo de Almagro y recordemos que, en este caso, el rival, que fue más parejo, empatar 1 a 1, también está en la zona baja con 13 unidades. El próximo rival... Décimo tercero, ¿cuántos puntos? 6. Ah, ahí está. Y bueno, y enfrenta a River, que está, este, segundo en esta, en esta ocasión, que tiene 11 puntos, aunque el puntero, Niu Solvedo Rosario, tiene un partido menos que River. Así que, tendríamos que estar ahí, dirimiendo a ver cómo, cómo quedaría la primera posición en esa quinta división. Es que todavía, todavía hay muchos partidos que se tienen que completar los suspendidos de aquella época, me imagino del temporada y aún que otro partido que se haya suspendido. En sexta división, Tigre igualó frente a Huracán 0 a 0 con la siguiente alineación, si le parece bien, se la doy. El número 1 fue Alexis Bonet, el 2 para Ricardo Priori, el 3 para Ezequiel Formosa, a quien le mandamos un saludo. Se lesionó un dolor, ¿cómo le puedo decir? No llegó a ser desgarro, pero un tirón en la parte posterior de la pierna izquierda. Así que le mandamos un saludo a Ezequiel Formosa, con quien estuvimos charlando bastante, es de Escobar. Así que, nos hemos encontrado justamente en la zona. Formosa de Escobar. Es Formosa de Escobar. Fernando Magaldi con el 4, el 5, Alejo Jara, el 6 para Brian Juárez, el 7 para Agustín Cos, el número 8 para Esteban Camerling, el 9 para Elvio Ferreira, 10 para Emiliano Turano Ochoa y el 11 para Riquelme. Damián Pérez Roa fue el número 11. El técnico, como siempre, Fabián El Cabezón Alegre. Los suplentes, el 12, Rodrigo Ponce de León, Diego Gómez con el 13, 14 para Matías, el Cata Vergara, 15 para Juan Rinaldi y 16 para el Colorado, Leonardo Blanco. Los que ingresaron en el segundo tiempo, Diego Gómez con el 13, con el 14, Matías Vergara y el 15, Juan Rinaldi. La figura, para quien les habla del partido, que fue muy, pero muy trabado. ¿Vio esos que le apuntan más al tobillo que a la pelota? Sí, se pegó mucho, mucho, mitad de cancha. Exactamente. Se olvidaron de los arcos, diría. Sí, se olvidaron bastante. Para quien les habla la figura del partido, fue la bolita, Agustín Cos, el chico de azul, que ahora vamos a escuchar la nota justamente con Agustín, que nos dice lo siguiente. Las voces de los protagonistas es una gentileza de... Tecnomundo Magazine. Publicación mensual de distribución gratuita. www.tecnomundomagazin.com.ar Nos encontramos con Agustín Cos de Sexta División. Bueno, Agustín, fue un partido trabado, complicado. Trataron, en tu caso, de generar jugadas constantemente, pero un poco por la cancha y un poco por cómo era el partido, se hacía bastante difícil llegar al arco rival. Sí, la verdad que la cancha mucho no ayuda, pero bueno, es lo que hay, no tenemos que hacer fuerte local. Ellos la verdad que jugaban muy bien, también marcaban bien, pero bueno, quisimos ganar el partido, quisimos intentar jugar, pero no se pudo. El empate no es mal lugar. Lo bueno es lo que podemos decir, que el equipo fue muy solidario, que todos trabajaron para recuperar la pelota y también para generar juego, porque todos se mostraron, todos a la hora de marcar sobre todas las cosas, estuvieron todos ahí con la pierna, justo como para brindarle la ayuda al compañero. Sí, la verdad, eso es lo que nos pide el técnico, que todos seamos solidarios. Los delanteros también tenemos que ser solidarios a la hora de marcar. Y bueno, tratamos de marcar, ir fuerte, y cuando la tenemos tratamos de jugar. No se pudo, pero bueno, una lástima, porque el próximo partido será. Ahora se viene de visitante contra River, me imagino que también jugar frente a uno de los grandes del fútbol argentino es un aliciente más para ustedes, para hacer un gran partido, y ojalá, quién sabe, por ahí traerse el triunfo para victoria. Ojalá, ahora nos toca River de visitante, ellos tienen linda cancha ya para jugar. Y bueno, va a ser difícil, pero nosotros tenemos buen equipo, y yo creo que si jugamos como hoy nos vamos a traer la victoria. Gracias, Agustín. No, gracias a ustedes, déjame mandar solo a mi familia, a mi viejo, a mi vieja, a mi hermano, a mi primo que me vino a ver hoy, la primera que me vino a ver, y bueno, a todos los hinchas de TIR, muchas gracias. ¿A la familia de dónde? De Azul, de Azul. Un abrazo grande para toda la gente de Azul, que la pasó difícil, ¿eh? Sí, la verdad que se inundó la ciudad, una lástima, pero bueno, ahora están tratando de salir de la inundación, ahora por suerte ya bajó, una lástima por la gente que perdió muchas cosas en la casa, que se le inundó, pero la Intendencia de Azul está ayudando a esa gente. Bueno, gracias, Agustín. No, gracias a vos. Retornamos con más Rugidos Matadores, ¿Cómo está la sexta, Sergio? Bueno, está mejor que la cuarta y la quinta, está un poquito más abajo de mitad de tabla, tiene cinco unidades, bueno, enfrenta a uno en conjunto que está cuarto, a un solo punto de la punta, con doce unidades a uno de central, y va a enfrentar en el próximo River, que está segundo. Así que, bueno, otro partido complicado, pero está un poquito mejor en las tablas de posición en la sexta división. La sexta división, como bien decíamos, que son los chicos por ahí que menor cantidad de jóvenes tienen dentro de la división. Está muy complicado. ¿Cómo jóvenes son? No, no, mejor cantidad de chicos. ¿Son todos chicos? Sí, Sergio, no se ponga... ¿Entendió bien cuál es la consigna? No, no entendí, no, la verdad. No, el plantel es muy corto, tiene muy pocos jugadores, por eso hasta se va a dar cuenta que tienen en el banco solamente del 12 al 16, no llegan a tener los 18 que necesitarían, no pueden completar 18 jugadores. ¿Se han ido a otras categorías o han tenido lesiones, deserciones? No, 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 esto es permanente, prácticamente permanente, a veces han llegado a 17, pero en este caso tienen el tema de que está, por ejemplo, había dos chicos lesionados y no hubo forma de poder completar los 18 para... Así que en la semana no pueden hacer partido... Normalmente no, no pueden hacer titulares contra suplentes, por ejemplo. No pueden. ¿Y si nos ponemos una camiseta y completamos el banco? Yo le dije, yo le dije. Yo paso, ¿eh? ¿Yo me afeito? ¿Qué pasa? No es que paso por un pie en paso, digo que no voy. A eso quise decir. ¿Yo me afeito? Y paso. Creo que paso. Yo estuve... No tengo pinta de futbolista, pero bueno. Yo estuve hablando con el técnico y yo creo que me dijo que no había ningún problema. Que yo paso tranquilo. Yo voy y me siento ahí para hacer lugar en el banco. No, 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 yo entro. Con la escasez de gol que hay, yo entro. Vamos a una nueva pausa, enseguida volvemos. Tenemos más información de inferiores. Tenemos que hablar, aunque sea un ratito, de primera. ¿Nos deja? No, sí, hoy vamos hasta las doce. ¿Vamos hasta las doce? Tranquilo, tenemos... Llame al delivery de los Arcos Dorados. Séptima, octava, novena, infantiles, Liga Metro, primera, el debate, las notas. Está todo. Está todo. Pavón. Metro en Sundae. Pavón quiere un Sundae. Enseguida volvemos. 45 80 0386 45 06 31 14 www.fmalabarca.org.ar www.tigrevision.com.ar Dejan los comentarios ahí también. Nos vemos en un ratito. TIGREVISION TIGREVISION Publicación mensual de distribución gratuita Con toda la información deportiva e institucional del Club Atlético Tigre Publicite en TIGREVISION Periódico Con agencia Publimedios 4 740 41 20 TIGREVISION TIGREVISION ¿Nos intoxicamos un poquito? Bien power, bien power, musicalicé yo este bloque. Quise arrancarlo con esta canción porque me parece que se vienen las divisiones que tuvieron buenos resultados. Y bueno, como hubo bastante rock and roll el sábado en la quemita. Usted no sabe. Arranque usted nomás. Vamos, arrancamos con la séptima división que obtuvo un gran triunfo de visitante por 1 a 0. En el gol de Brian Ollola, un partido donde TIGRE fue superior en todo momento Huracán. Huracán llegó a dos veces. La tapó muy bien el arquero Víctor Vera. Las dos que tuvo... Adriáncito Vera. Víctor Adrián. Es Víctor Adrián, pero bueno. Es Adrián, es Adrián. Para los amigos es Adrián. Adrián Vera. Adrián Vera la verdad que respondió muy bien en esas dos llegadas que tuvo Huracán. Y el resto, todo el desarrollo del partido, la tenencia de pelota, la llegada, la tuvo TIGRE. Que salió con estos once a jugar el partido. Con el uno, Adrián Vera. El dos, Víctor Pérez. El tres, Fabricio Bagnaus. El cuatro, Santiago Villarreal. El cinco, Gonzalo Logiorato. El seis, Lucas Modesto. El siete, Gonzalo Cianini. El ocho, el capitán Sebastián Balmaceda. El nueve, el tanque Facundo Escalante. El diez, Brian Oyola. Y con el once, Agustín Flores. Los suplentes son... Fueron César Atamanuc, Federico Benítez, Matías Perri, Roberto Romero, Ignacio Rota, Fabián Barizano y Enzo Sosa. Bajo la dirección técnica de Jorge Cordo. ¿Por qué no fue a Barizano? Fue porque usted le sacó una foto inconveniente, Pabón. Culpa suya no fue a Barizano. Usted me dice que no, que hay represa... No, 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 mentira. Después la gente se lo cree. Usted sabe que en las tres categorías pasó, Luis, lo que comentaste acá en Rincón. Dejaron pegar mucho. Los técnicos por parte del equipo local, en este caso Huracán, hablaban mucho, con mala intención. Creo que hay que, no sé, habría que cambiar algo. El árbitro dejó pasar varias cosas ahí. ¿El árbitro no escuchaba? Escuchaba, retó una o dos veces, pero creo que terminaron los tres partidos y yo me fui directo al otorrino. Bueno, porque me limaron la cabeza. ¿Pero qué eran epítetos agresivos con sus propios jugadores o... Con propios y ajenos. Con propios y ajenos. Por ejemplo, desestimaban el estilo del juego de tigre. Lo tiraron abajo. Creo que... Un poco de calentura, falta de... Me parece que hay que tener una conducta deportiva, no ser tan... Sí, eso fue. A mí me pasó. A mí me pasó. Es muy feo. Además, esto produjo el enojo del técnico y del cuerpo técnico que estaba en el banco de los suplentes de tigre, que obviamente no respondió a esas agresiones mostrando un gran carácter. Te sacan de aquí. Yo me acuerdo cuando jugaba en el Esportivo Escobar, no se ríe lo que le iba a contar. Yo jugaba de cuatro. Dicen, pasalo, no se puede mover el técnico rival. Qué feo, ¿no? ¿Yo sabe lo que le hago? ¿Sabe lo que le hago? Teniendo la pelota, teniendo la pelota al lado de él, hago como que rechazo mal y le rompo la cabeza un pelotazo. No. No, estaba muy lejos. Yo no llegaba a estar otro lado. El banco estaba del otro lado. No, pero te quiero decir... No me podés decir nada porque rechacé mal. Uno pibe, realmente esas cosas... Ah, qué sé yo. Bueno, tenemos las notas que hicimos con la séptima edición. ¿Vamos a ellas entonces? ¿Le parece bien? Pero, cómo no. Apreséntela, que son todas suyas. Mira, acá las tiene. Acá se las paso. Bueno, vamos con las notas que tenemos de séptima edición. Tenemos la palabra del arquero, Adrián Vera, del autor del gol, Brian Ollola, y del capitán, Sebastián Balmaceda. Las voces de los protagonistas es una gentileza de... Agencia Publimedios, publicidad en medios, www.agenciapublimedios.com.ar Bueno, nos encontramos con Adrián Vera, el arquero de la séptima edición. Bueno, Adrián, qué buen triunfo se lleva hoy de la quemita, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue un buen triunfo. Porque veníamos durante un mes que no jugábamos y estábamos mal de ritmo físico. Y bueno, pudimos sacar la ventaja y mantenernos bien fuerte atrás, así dejar la ventaja bien para nosotros. Dominaron la mayor parte del encuentro. En el segundo tiempo casi ni te llegaron, pero las dos que tuviste respondiste muy bien. Sí, la verdad que estuvimos firme en la defensa. Arriba estuvimos un poco medio flojos, pero bueno, vuelvo a repetir, en la defensa estuvimos bien, sólidos, y no tuvieron muchas oportunidades de huracán. Teniendo en cuenta con esta victoria, suman 10 puntos y tienen un partido postergado que es con Banfield. O sea, siguen peleando ahí los primeros puestos. Sí, sí, ese es el objetivo de nosotros, siempre tener la mente ahí en la punta, arriba, y además el juego de nosotros siempre tiene que ser el mismo, ir para adelante y ganar todos los partidos. Bueno, Adrián, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por la nota. Bueno, nos encontramos con Brian Ollola, autor del gol del gran triunfo hoy de la séptima edición. Felicitaciones, Brian. Bueno, muchas gracias. Sí, por suerte hoy volví y pude convertir. Hace un mes que estamos parados, por ahí las cosas no salieron tan bien, porque tuvimos mucho tiempo parado. Y por suerte después pudimos salir adelante en el segundo tiempo y tuve la suerte de convertir y el equipo jugó muy bien. Igualmente, acá de visitante pudieron imponer su juego, creo que dominaron gran parte del partido. Sí, sí, en el primer tiempo tuvimos la pelota, no llegamos a generar muchas situaciones de goles, pero la mayoría, el mayor tiempo del partido tuvimos la pelota nosotros. Contame un poquito cómo fue el gol, porque fue un golazo, Brian. ¿Cómo lo viste adelantado al alquero? Sí, me la da ahí Gonzalo, Fabricio, y estoy del lado izquierdo, lo engancho al 4 para adentro, y lo vi al alquero adelantado y se la piqué de tres dedos y pude entrar al ángulo golazo. Bueno, Brian, ya con esta victoria tienen 10 puntos y tienen partido todavía postergado con Banfield. O sea, siguen peleando arriba, esta categoría sigue peleando arriba. Sí, la intención de nosotros es soñar, llegar a algo importante, pelear arriba, y por suerte no están yendo bien las cosas. La verdad, Ian, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, estamos con Sebastián Malmacea, el capitán de la séptima división. Sebastián, qué triunfos se llevan hoy de la quemita, ¿no? Sí, la verdad, un triunfo muy importante para volver a la racha. Hace un mes que no jugamos y, bueno, este triunfo es muy importante para nosotros, en lo personal y en lo grupal, ¿viste? Veníamos de un pará de un mes y, por suerte, arrancamos una victoria. ¿Lograron imponer su estilo de juego hoy acá, bueno, jugando acá de visitante? Creo que dominaron gran parte del partido. Sí, la gran parte del partido creo manejamos la pelota nosotros. La cancha medio que estaba un poco mala y ellos jugaban un poco rústico, ¿viste? Pero por suerte nos encontramos en el gol de Brian y ahí cambiaron las cosas. Pegaron bastante, ¿no? Sí, sí, la verdad nos vamos todos los heridos, pero bueno, valió el esfuerzo. Bueno, Sebas, con esta victoria ya tienen 10 puntos y tienen el partido postergado con Banfield. O sea, esta categoría está peleando arriba los primeros puestos. ¿Cuál es su objetivo? No, por el momento seguir mejorando y al final del campeonato vamos a ver cómo terminó. Bueno, no te cansás nunca de correr, ¿no? No, no, me sigo entrenando, me sigo mejorando día a día. Gracias, Sebas. Nos vamos. Retornamos y eso no quedó ahí, porque lamentablemente jugaron los... No, lamentablemente, mire lo que iba a decir. Lamentablemente jugaron los chicos de la octava. No, jugaron los chicos de la octava y lamentablemente sufrieron una derrota. No sé, adelante, la rutina, lea la rutina. Dato de la séptima división, que es la mejor, es la mejor de todas. Realmente... Yo les decía, los ves jugar, es increíble cómo juegan. Juegan muy bien, ¿eh? Y atente que pueden ser punteros y dan una serie de resultados con respecto a los postergados. ¿Me recuerda la posición de Huracán? Huracán está decimosexto, ahí abajo. ¿Vio? Los rústicos generalmente no andan bien. Y encima el técnico los haré engancer más rústicos todavía. Pero bueno, Tigre está ubicado en este momento cuarto con 10 unidades. Como dijo usted, le queda un partido postergado con Banfield. Aunque también los punteros que son Boca y Lanús, que tienen... No, Boca tiene 13, Lanús 11, también tienen un partido menos. Así que, de acuerdo a los resultados que se pueden dar, está puntero. Así que realmente es una de las mejores... No, la mejor de todas las categorías. Sin duda es la mejor. Sí, sí. Eso, ni hablar. Ahora sí, octava. Bueno. Ahora sí. Jugó la octava división. Sí, esto... La octava división fue un partido duro. Muy duro. De esos, los típicos, como el que se dio en sexta, trabados. Sí. En la cual, lo que yo pude ver, la iniciativa siempre la tuvo Tigre. De trabar al tobillo, digamos. Claro. No pudo concretar, digamos, llegadas de peligro. No hubo llegadas de peligro por parte de Tigre. Pero tuvo el control de la pelota. Y también fue muy friccionado el juego y el rival. Creo que Huracán, los dos goles... Una, fue un gran contraataque. Fue casi gol de Tigre. Contraataque. Gol de Huracán. Uno a cero. Y la segunda, una distracción de la defensa que salió tarde y habilitó un jugador. Quedó mano a mano con el muy buen arquero que es Julián Burgos. Y se la picó. No tuvo nada que hacer. No tuvo responsabilidad ninguno de los dos goles, Julián. Y así finalizó el encuentro. Los dos a cero. No pasó mucho más en el partido que digamos. La formación de la octava salieron con estos once. Julián Burgos en el arco. Fidel Díaz con el dos. Con el tres, Sebastián Brites. Con el cuatro, Andrés Zanini. Con el cinco, el capitán Agustín Cardoso. Con el seis, Nahuel Díaz. Con el siete, Martín Calvo. Con el ocho, Agustín Simón. Con el nueve, Claudio Spinelli. El diez, Agustín Juárez. Y el once, para Diego Sosa. El técnico obviamente fue Mario Poverznik. Los suplentes. Nicolás Pintos con el doce. Saya Moco Cian con el trece. Pablo Zurita con el catorce. Ezequiel Juárez con el quince. Claudio Krenz con el dieciséis. Martín Cejas con el diecisiete. Y Axel Villarreal con el número dieciocho. Tenemos las palabras también de los protagonistas de este partido. Pudimos charlar con el capitán. Con Agustín Cardoso. Y con Agustín Simón de gran partido. Gran partido del número ocho. De la octava, Agustín Simón. Así que cuando quiera. Las voces de los protagonistas. Es una gentileza de... La granja. Venta de corderos, lechones, chivitos. Y los mejores productos de granja. Nos encontramos con Agustín Simón. Jugador de la octava división. Del club atletivo de Tigre. Bueno, Agustín. Creo que dieron todo. No se dio el resultado. Sí, no pudimos tener la pelota. Y bueno, era mucho calor. Hace un mes que no jugamos. Y no pudimos. El parate de este de un mes. Le jugó en contra en lo que es el partido de hoy. Porque creo que no hubo mucha diferencia entre Huracán y Tigre. Creo que la diferencia... Sacaron la ventaja con dos goles aislados. Dos contras. No más que eso. Creo que el partido estaba controlado. Sí, en el primer tiempo fuimos un mal. Pero en el primer tiempo mejorábamos. Tuvimos la chance de Agustín Juárez. Y lo hicimos lo que pudimos. ¿Qué pensás que le falta un poquito a la categoría? Un poquito de gol. Sí, más goles. Tenemos muy pocos goles. Y si nos hacen un gol ya nos cuesta mucho hacer un gol para empatar. Bueno, te agradezco mucho Agustín. No, no. Bueno, estamos con el capitán de la octava división, Agustín Cardoso. Bueno, Agustín, creo que el resultado se dio por dos goles aislados de Huracán. No creo que... Me parece mentiroso el resultado. Yo creo que no. Porque todo el partido fueron superiores a nosotros. Nosotros, al jugar mal, creamos una o dos situaciones. ¿Te parece que el parate este, que tuvieron de un mes sin jugar, le jugó un poco en contra, valga la redundancia, a la categoría? Puede ser, pero para algo entrenamos. Y yo creo que el parate no tiene nada que ver en esto. No es ninguna excusa. ¿Qué debe mejorar para vos este equipo? Yo creo que tenemos que jugar más. Hay que animarnos más a jugar y a trabajar ahora en la semana duro. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. A ustedes. Retornamos y en la voz de Elías Alem continúo el programa. Bueno, gracias Luis. Sergio, te pregunto, ¿cómo está la octava división? En la tabla de posiciones, ¿cuál es el próximo rival? Realmente es la peor de todas. Esta es la categoría. Va último, con una sola unidad, un solo empate de las cinco presentaciones. Pero hay un dato medio curioso. Que solamente seis equipos, de los 18 que integran este torneo, tienen más goles en contra. Que Tigre. Que tiene siete. O sea, le han hecho muy pocos goles. Entonces, el problema radica que evidentemente es el de menos efectividad, ya que convirtió dos nada más. Así que bueno, es un dato, ¿no? Imagínese, mire. Tiene poco gol. El partido es muy cerrado, pero siempre terminado. Lo estoy mirando a Godoy Cruz, por ejemplo. Sí. Diecisiete goles en contra. Colón de Santa Fe, catorce. Catorce goles en contra. O sea, no hace goles. O sea, le cuesta hacer goles y le marcan pocos goles también. Belgrano, nueve goles en contra. Un equipo que está en mitad de tabla. Sí, sí. Sí, por eso te digo esto. Un dato curioso, ¿no? Y el que está tercero. ¿Quién es? Estudiantes. Ocho goles en contra tiene. Sí, sí. Muy parecido a Tigre. Bueno, en definitiva, último está... Perdió con un equipo que venía en mitad de tabla, que es Huracán, con ocho unidades. Y ahora va a enfrentar a River Plate, que justamente está en el otro lado de la tabla, que es este único puntero. Pero solamente perdió un encuentro. Así que va a ser un verdadero batacazo si Tigre por lo menos consigue un empate. Ojalá. El fútbol es fútbol. Ahora tenemos que hacer goles a la localía. Esperemos. No, pero juegan de visitante. No, ¿octava? Sí. Si octava juega de local, esta fecha, frente a Huracán. No, octava juega en la quimita. Tiene razón, disculpe. Tiene razón, tiene razón. No, porque me lo corrigió antes y digo... No, no, tiene razón. Muy serio me corrigió y dije, ¿qué pasó acá? Tiene razón. Voy a ir, voy a hacer el apoyo logístico. ¿Sí? Hay que hacer el apoyo logístico. ¿Vamos a comer una bondielita el sábado entonces? Sí, sí. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Vamos a sacar fotos porque preciso fotos para el periódico. ¡Ay! Encontramos la razón de por qué va a ir para vos. Vio que había una razón oculta. Va a venir Sergio. No, pero podemos ir a hacer notas distintas. La charla, veo que usted tiene con informales. Esas son las que yo quiero. Usted las quiere grabar. Notas de color. ¿Y por qué no pone el grabador cuando yo me pongo a charlar con los chicos? Porque yo me acuerdo que le preguntaba a los pibes, ¿cómo te gustan las mujeres? Bueno, pero eso... Dos si le me dijo uno. ¿Te acuerdas? Eso está bueno para hacerlo una vez que se baña, que esté relajado. Hacemos unas notas de color y las pasamos. Rubia, morocha, peli y roja. Todas. Yo, por ejemplo... En ese orden me dijo. No, pero bueno. Este sábado, si el tiempo lo permite, ojalá que se puedan jugar. Porque ya llovió ayer, llovió hoy. Y llovió hasta el jueves. Gracias. Qué buen dato me diste. Es bueno. Venía abajo y con este dato... Ya está. En la roca madre estoy. Ahí está. No se detenga, no escuche. Sí, la verdad que sí. Vamos, voy a implementar que los chicos musicalicen el programa, que piden los temas ellos. Che, basta de esto que están poniendo, viejo. No, no, no me... O sea, esto está muy bueno. Luis y yo... Somos dos contra uno. Tres contra uno. Porque Julieta también le gusta. Creo que ahí... Lo que pasa es que... Como es su programa... Me pasa en la transmisión todo en contra mí. No destacaron la gran jugada que hizo Alma Guaraní Santander. El problema... Yo sé. Que con un enganche, sin tocar la pelota, descaderó dos jugadores. Me parece que el problema es suyo. Cuando están todos en contra de uno... Así me dijo mi viejo. Que tengo que ir al psicólogo. El señor Pavón, Carlos, padre, da definiciones precisas. No habla mucho, pero cuando habla, habla. Vamos a la novena, vamos. Pasamos a la novena división, la cual obtuvo su primer triunfo en el campeonato. Fue también un partido... Trabado con un primer tiempo donde no hubo muchas cosas. O sea, no hubo mucho peligro. Friccionado. Como todos los partidos que era contra este rival. El segundo tiempo fue mucho más entretenido. Hubo llegada para los dos lados. Tigre consiguió rápidamente a los cinco minutos del segundo tiempo la ventaja por un golazo olímpico de Franco Acosta. Pateó el córner y gola olímpico. Y bueno, después hubo llegada para los dos lados. El arquero Matías Blengio respondió muy bien las que le llegaron. Y bueno, Tigre pudo haber ampliado el marcador. No se dio, pero finalizó uno a cero. Y la novena logró su primer triunfo en el campeonato. Formó así. El 17, Matías Carraseo. El 18, Rodrigo Damín. Los dirigidos por Mario Pobernick. Tenemos las notas con los protagonistas. Con Lucas Míguez y con Franco Acosta, el autor de un golazo olímpico que me quedó grabado en la retina. Todavía lo tengo grabado en la retina. Cuando usted quiera, señora operadora, vamos con las voces de los protagonistas. Las voces de los protagonistas es una gentileza de... NETSAR. ¿Ser internet o no ser? www.netsar.com.ar Bueno, nos encontramos con Lucas Míguez. Bueno, Lucas, qué triunfo, ¿no? Que se lleva hoy acá en la quemita. Sí, la verdad, fue un partido muy duro. El calor pesaba. Y bueno, pero lo suimos mantener bien y pudimos marcar la diferencia. Es la primera victoria de la categoría, ¿no? Sí, la verdad que sí. El parate que tuvieron de casi un mes sin jugar, ¿lo sintieron hoy un poco? Sí, la verdad que cuesta, más con el clima que tuvimos hoy. Pero estuvimos entrenando y la verdad que estuvimos muy bien. La verdad que en lo personal creo que te vas a ir contento porque tuviste un buen rendimiento, tanto en la marca como en la proyección. Bueno, muchas gracias y vamos a seguir adelante. Bueno, muchas gracias, Lucas. De nada. Bueno, nos encontramos con Franco Acosta. Bueno, Franco, qué victoria se llevó hoy de la quemita, ¿no? Sí, la verdad que sí, un partidazo duro. Dejamos todo y bueno, vamos con una victoria para allá. El gol. Contame cómo fue el gol, porque la verdad que fue olímpico. ¿La pensaste o te salió de casualidad? No, quería tirar justo el correr ahí al segundo palo. Me patiné y medio que se fue para el costado y se metió nomás. El cortecito huachiturro que tenés, esperaba un festejo acorde al corte de pelo, pero no llegué a verlo. ¿Hiciste algo? No, 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 se lo dediqué a toda la hinchada y a mi abuela que falleció el otro día. Bueno, y primer triunfo de la categoría. Sí, ahora ya, no para nadie ahora. ¿Decís tomar en envión con este triunfo? Sí, sí, sí. Bueno, ¿a quién se lo querés dedicar? A toda mi familia y a todo lo que lo hincha de TIR. Bueno, felicitaciones. Gracias. ¡Vamos hasta las 12! ¡Vamos hasta las 12! ¡No te pongás nervioso que vamos hasta las 12! Falta reserva. ¿Aca? No, pero bueno. Sí, va todo, va todo, loco. Para eso laburamos. Va todo. Volvemos, dale. Mirá usted, mírense. ¡Aire, pide la gente, aire! Aire, sí, aire, para mí. Quiero rescatar dos cosas. ¿Usted? De testimonio de Franco Acosta. Me gusta cuando usted rescata, dígame. La sinceridad, porque le pregunté si el gol lo había visto al arquero, no, dijo que pateó el córner, se patinó y entró la pelota. Y la segunda, con este triunfo, dijo que no los para nadie. ¿No? No. Esperemos que esto sea la levantada definitiva de la 9ª División. Sergio, ¿cómo...? Porque él dijo, el primer triunfo, pero claro, no es que venía mal. Tenía tres empates, una sola derrota. O sea, tiene la misma cantidad de triunfos que derrotas, así que es un equipo que está en mitad de tabla, que está para ahí. A ver si está para más o si se queda estancado. Sí. Seis unidades con este triunfo, así que se ubica, como dije, en la décima posición. Es cierto, enfrentó al último de la Divisional, que es Huracán. Y le hizo un gol de carambola. Le hizo un gol olímpico de casualidad, digamos. Dicho por el propio autor. Hay goles olímpicos que no son de casualidad, ¿eh? No, pero este sí. Se resbaló, eso me llamó la atención. Sí, se resbaló y, bueno, entró la pelota. Pues estos son los chiquitos que menos fuerza tienen. No, pero usted no sabe el gol, fue un golazo, un golazo. Mire usted. Bueno, bueno, el equipo va a enfrentar ahora a River Play, que no es de las mejores categorías del millonario, que tiene 10 unidades, así que, bueno, es una buena oportunidad como para pegar el serpaso. Ojalá, ojalá, como dijo el huachiturro, le digo yo, Franco Acosta, que no lo es para nadie, por ahí necesitaban un triunfo para ganar el campeonato. Usted dijo que quería musicalizar, ya no sé si lo dijo al aire o no. No, 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 lo pasamos, ¿eh? Si pide los huachiturros, lo pasamos. No, no, yo le digo huachiturros a él por el corte de pelo que tiene. Ah, ¿y qué le gusta? No sé, no le pregunté, ya le dije que voy a implementar. No, va a estar muy lejos de los huachiturros. Este sábado implemento qué música quieren, que pidan el tema y se lo pasamos. ¿Y dedicado a qué? La operadora no quiere, dice que ella quiere música. Si me piden a José Luis Perales... Perdón, perdón, yo voy a hacer una pregunta. José Vélez... ¿Quién es este... hacemos el programa? ¿Usted, señor Luis Pizano? Sí. ¿El señor Sergio Anel Pagón? Sí. ¿Y quién les habla? Y ella también es la productora del programa. Ella es la productora. Si yo quiero traer, porque los chicos me pidieron, ¿Américo? ¿Lo traigo a Américo para que pase en un tema de Américo? ¿Me piden la nueva luna? Ponemos la nueva luna. No, yo tampoco sé quién es Américo. ¿Qué? ¿El tolo? ¿El canta, el tolo? El tolo, el tolo. En cualquier momento, el tolo va a tener que hacer magia. Sí. Bueno, continuemos con lo que nos compete. Nos queda lo que dejó las jornadas infantiles. Sí. Y la liga metro. Bueno, arranque con infantiles. Sí, arranque Luis. Arranco yo con infantiles, bueno. La categoría 99 cayó frente a Estudiantes de la Plata por 3 a 0. La categoría 2000 perdió frente a Estudiantes también por 1 a 0. Y la 2001 lo hizo por un categórico 4 a 0. ¿Dónde lo está leyendo? Usted lo tiene en memoria, ¿eh? Qué barba, qué barba. Papá. Qué pedazo, qué pedazo de periodista. ¿Cómo están los chicos, no? Creo que ya cuando van de visitante, bueno, les tocó jugar de visitante con Rieger. Fueron dos goleadas y un empate y ahora con Estudiantes tres derrotas. Sí, es un tema que se viene sufriendo habitualmente en infantiles, que se juega y hay mucha diferencia en la etapa de competencia, en la etapa de clasificación y luego se ve todo lo contrario a la hora de participar en lo que es... Me voy a sincerar, ¿por qué tanta falta de competencia entre ambos equipos? ¿Por qué Tigre, o sea, va a visitar a River 6 a 0, pero es una categoría? No, es que hay mucha diferencia con respecto a lo que tiene que ver con chicos que llegan a la prueba, de dónde se traen los chicos, eso es muy importante. River, Vélez, Lanús, tienen chicos de infantiles que ya viven en la pensión. ¿Y tenemos pensión nosotros? Por ahora no. Así es muy difícil. Así lo dice el coordinador. La infraestructura que tiene cualquiera de ese equipo de Primera División, cualquiera, debe ser mucho más que lo que tenemos nosotros. Se está obrando, pero todavía falta. Obras se están haciendo, pero cuando estén terminadas ahí hablaremos. ¿Le parece si hablamos de Liga? Pero cómo no. Los chicos de Liga el día sábado en Juveniles enfrentaron a Banfield en condición de visitante. La 95 ganó 3 a 0. La 96 lo hizo por 2 a 0. 97 ganó 4 a 1. El día domingo, también en condición de visitante frente a Tristán Suárez. Tigre en categoría 99 empató 1 a 1. La 2000 empató 1 a 1 también. La 2001 ganó 4 a 1. Categoría 2002 perdió 3 a 0. Y la 2003 ganó 5 a 0. Bueno, muy buena jornada. Sí. Para lo que es la Liga Metro. Sí, acá nos ponen, nos estuvimos hablando con Luis Paraná vía mensaje de texto. La verdad que nos fue bastante bien. Tuvimos como dos semanas, por lo menos, de parate por el tema de las lluvias. Así que tuvimos una buena cosecha de puntos para la tabla general. Es lo que nos comenta Luis Paraná y que el jueves ya van a tener definido todo lo que es para el próximo fin de semana. Lo que va a ser jornada del próximo fin de semana. Claro, eso juega un poco en contra, ¿no? El tema del parate, las categorías, la séptima, octava y novena, hacía un mes que no jugaban. Y estos chicos también están en la parte de Liga con la resolución de qué fecha es la que se juega y cuál no. Entonces, por eso todavía no tienen determinado contra quién van a jugar el próximo fin de semana. Cerramos inferiores, ¿le parece bien? Y nos damos un... Cerramos inferiores o hablamos de la reserva y ya cerramos todavía. Dígamelo de reserva, dígamelo de reserva. Reserva, jugó el día de ayer. Sí. A las 15 horas contra su par de San Lorenzo. Fue un partido, un tiempo para cada uno. Un tiempo para cada uno, un planteo bastante mezquino el de San Lorenzo. Quiero decir. Con un 4-4. Ahora... 4-4-1-1 la formación de San Lorenzo. Bastante mezquina, se vino a defender. Sí. Me hizo acordar mucho... No diga eso que después se enoja Ricardo. Ricardo se enoja. En este caso Miguel Ángel Tojo se debía enojar. Pero bueno. No tiene nada que ver con el cuerpo técnico de Caruso, Tajo. Es el coordinador de... Estaba él ahí dirigiendo. Sí, sí. Pero a diferencia de otros casos donde Caruso también manejaba la reserva. Estaba Caruso. Sí, fue Caruso. Estaba Caruso. Y bueno. Los chicos de reserva estuvieron bien vigilados también por el Vasco y por Diego Marquich. Me parece muy bien. Observaron en el partido. Junto al Pato Balmarini también. Pero bueno. Fue un tiempo para cada uno. Así todo. Con esa formación. San Lorenzo en el primer tiempo tuvo las más claras. Y llegó al gol. A los 37 minutos del primer tiempo. Aparte de su número 10, Correa. Juega muy bien ese chico. Muy bien. Y bueno. Llegó. Tuve un... Pelota encortada. Con Caruso. No va a jugar entonces. Con Caruso no juega. Con Caruso no juega. Ah, son chistes. Jugará en reserva hasta que, bueno. Haya un cambio de aire en San Lorenzo. El segundo tiempo Tigre, sí, salió con todo. Se ve que la charla que le dio Fabio Arradeli en el vestuario impactó en los jugadores y salió con todo a buscar el empate. Lo consiguió y lo pudo haber ganado. Lo pudo haber ganado. San Lorenzo también tuvo una sola que despejó muy bien a Agustín Cousillas. Vamos a la formación de la reserva. Rapidito la formación y después sabe que vamos a meter tres notitas. Con dos debutantes, es decir, dos jugadores que llegaron a Tigre y que todavía no debutaron en la primera, así lo hicieron en reserva. Y con la figura goleadora del partido. Así es, así es. Bueno, la reserva salió así. Con el número uno y capitán, Agustín Cousillas. Con el número tres, Javier Malagueño. Número dos para Lescano, el seis para Godoy. Línea de cuatro. Con el cuatro, Gutiérrez. Ocho menos y cinco, Arsura. Once, Cisterna. Con el dez, Eliacopulos de enganche. Con el siete, Hanson. Y con el nueve, Silvio. El pulpo, González en la delantera. Los suplentes fueron Minaglia, de arriba, Garzo, Castro, Itabel, Vega y Bordacar. Obviamente, dirigidos por Fabio Herradelli. El autor del gol de Tigre. Expulsaron a Juanquil Arsura a los cinco minutos del segundo tiempo. Sí. Creo que la lucha lo dejó pegar bastante. Y, bueno, tenemos los testimonios de... Usted me ve y el goleador de Tigre fue... A los veinte minutos del segundo tiempo, Cristian Bordacar, El Chapu. Que está en una racha. Está como Mateo Costa. No paran de invocar. Bueno, vamos entonces con El Chapu. Bueno, estamos con Cristian... Con Cristian Bordacar, la figura. Oye, te lo encuentro. ¿Cómo estás, Cristian Bordacar? ¿Estás a poco? Bueno, otra vez digo que no tienes la figura, pero bueno, muy contento por... Porque se pudo faltar el partido un poco difícil, con uno menos y... Y mucho más por el gol, ¿no? Sí, obvio. ¿Le podés decir lo que te dije en el entretiempo? Porque por ahí no me creen después de la radio. Sí, sí, te lo voy a decir porque... Ahora me diste mucha confianza que... Estaba yendo para... Para el banco cuando empezó el segundo tiempo. Y me dijiste que cuando entraba iba a ser un gol y que... Venga, y te abrazo. Faltó el último, pero le importa. Lo importante es que hiciste el gol, lo cual es el empate, que sirve para mantener el invicto y seguir peleando arriba. Sí, la verdad que sí, muy contento. Más que nada porque ya te digo, un partido difícil que ellos por ahí funcionaban mucho. Tenían muy buena presión, así que... Y al terminar uno menos en el segundo tiempo, fue un partido difícil y... Lo pudimos empatar y por ahí tuvimos una para ganarlo. Pero bueno, yo creo que el empate está bien. Bueno, chapu, te agradezco y hoy te vas a dar un gusto, seguro. Sí, vamos a ver una velita por ahí o algo, vamos a hacer. Porque... Muy contento. Gracias, chapu. No, vamos. Esa era la palabra de Cristian Bordacar. Y cuando el periodista quiere ser más importante que el entrevistado, normalmente hace estas cosas. ¿Cómo le va a decir al muchacho, no me viniste a abrazar, Elías? Por favor. No, pero ¿terminó partido? No, ahora no hace más goles. No hace más goles. No cumplió con la parte que le correspondía. Terminó partido. Vino y me dijo, perdoname. Así. Perdoname. Perdoname, te doy la camiseta, ¿no? No. ¿No le dijo, perdoname y te doy la camiseta? No. ¿Para sortear en el programa? No, por favor. Por favor, el chapu es un amigo. Le tengo tanta fe al chapu que iba caminando y le dije, entrás y haces un gol. Entró y hizo el gol del empate. Tenemos más testimonio con dos de los jugadores que todavía no han debutado en la primera división, pero que están entrando en forma. Tanto como decirlo, Pulpo González y Javier Malagueño. En ese orden, entonces, los vamos a escuchar. Bueno, Pulpo, este malito para los jugadores, contame cómo está el tema del fútbol, cómo te sentiste hoy, jugaste los 90 minutos. Lo único bueno que saqué hoy, porque pude aguantar los 90 minutos, me sentí a tiempo, me costó acomodarme en la cancha. Pero lo importante, que después de tres meses pude hacer 90 minutos, es lo que más saco positivo y después muchas cosas para pensar, muchas cosas para mejorar y nada, tengo que tener más en la semana. En lo físico, ¿quién es 1 a 10? ¿Cuánto está? Ah, 6, 6. No, me costó, mi cuerpo a cuerpo, me costó la fruta, estaba mucha de mi vida. Tendría que tener más movilidad. No, soy bastante exigente conmigo mismo y sé que me falta. ¿Ayer era de chiste pretemporada? ¿Pudiste a su deporte por ahí? ¿En Chipre? No, 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 no hice pretemporada. Me vine para acá antes de empezar, tomé la decisión de quedarme acá en Argentina, así que después de tres meses y 15 días solamente de entrenamiento, aguantar 90 minutos ahí. Bueno, Silvio, te agradezco y queremos que te ponga mi punto rápido, así que te vemos en primera. Sí, sí, muchas gracias y bueno, esperemos que sea pronto. Gracias, por favor. Bueno, esa es la palabra de Silvio González. Autocrítico. ¿Le pagarán por partido a Silvio González? No, creo que le falta, o sea, le falta un poco. Seis, seis. Sí, pero ¿sabés qué pasa, Elías? Estamos en fecha cinco del campeonato. Y sí. González, ¿cuándo puede empezar a jugar? Con suerte en la fecha once, doce. ¿Cuántos partidos te juega? ¿Siete? Bueno, pero sabía. No, 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 pero yo saco este cálculo. No, está bien, Sergio, pero no es... A mí lo que me gusta fue la sinceridad, estoy así, prefiero que se ponga diez puntos... Yo lo que no coincido con él, que dijo que es autocrítico. Si fuera autocrítico o exigente con él mismo, no hubiera llegado en dos puntos a Tigre. Pero él mismo lo dijo, en Chipre no hizo pretemporada, se vino acá... ¿Y que no puede corresor? No puede hacer una pretemporada. Sí, hace fue en los entrenamientos de primera... Ojo, esto es algo que siempre digo con todos, ¿no? Corre, pero le falta. No estamos hoy diciéndolo por Silvio González, yo tampoco, me parece que es en general. O es típico, firma un equipo porque tiene que estar no sé cuánto tiempo para... Vamos a hacer una cosa, Sergio. Me voy comentando. Pasamos a la última nota, que es la de Javier Malagueño. Sí, así es. Y luego vamos a debatir... Javier Malagueño, que la vez que le quisimos hacer la nota a la hindú, no la dio porque llegaba tarde al almuerzo y tuvo que pagar multa. Bueno, entonces Javier Malagueño, ahí lo tenemos. Bueno, nos encontramos con Javier Malagueño, luego el empate de la reserva 1-1 frente a San Lorenzo. Bueno, Javier, ahora sí te puedo dar la bienvenida al club Atlético de Tigre. Aquel día en el hindú perdías por la multa por el almuerzo. Contame, Javier, ¿cómo te sentiste en los futbolísticos? ¿Te sirvió bien jugar los 90 minutos? ¿Cómo estás haciendo los trabajos con el Vasco, una primera? Hola. Bueno, buenas tardes. Y no bien, después de haber llegado con esto de la lluvia y los partidos entre semana, no hemos podido hacer fútbol, así que, bueno, nos volvimos justo de acuerdo de jugar en reserva, agarrar ritmo, aclimatarnos al cambio de fútbol, digamos. Porque es más allá de que la reserva también cambia el terreno de juego, y me venía acostumbrado, es un poco más lento, la calencia está un poco más alta. Y bueno, y en lo físico, la verdad que aguanté los 90 minutos, me sentí bastante bien. Inclusive nos echaron a un jugador y tuvimos con uno menos, que se hizo de ir de vuelta al partido porque estábamos 1-0 bajo y lo estuvimos a ir a buscar. Así que fue una linda prueba en lo físico y, bueno, y en lo futbolístico para seguir agarrando ritmo. Javier, en lo personal hiciste pretemporada y cuando firmaste contigo, estabas haciendo pretemporada, ¿no? Entonces en Málaga, ¿no? Sí, no, yo lo había hecho en la pretemporada. Ya había jugado un par de amistosos y venía con ritmo, pero entre la vinculación allí en Málaga, el viaje y lo que te digo, que llegamos y entrenamos muchos días bajo techo, con la lluvia, que no podíamos usar la cancha y los partidos entre semana, que normalmente los que no juegan o van al banco tienen que hacer un poco menos, perdí un poco el ritmo que traía de pretemporada y que ya estaba fino. Así que este partido me vino bien, o sea, físicamente estoy bien, creo que sí me había perdido un poco el ritmo en lo futbolístico por esto que te digo del cambio del club y de vinculación y todo esto que te comenté. O sea que en lo físico, también en la pelota y todo, estás bien en puntos como para poder jugar en primera en cualquier momento. Sí, esta semana, bueno, con este partido, trabajaré a full esta semana y, por supuesto, ya desde que llegué a disposición del banco, inclusive el otro día estuve en el banco contra algo y si hubiera sido necesario que tenía que jugarlo, lo hubiera hecho porque en lo físico estoy en condiciones y yo te digo, en lo futbolístico me agarró ese cambio que, bueno, que ha sido un par de días que no hacía fútbol por ese motivo, pero tanto yo como varios de nuestros compañeros que me lo estaban tocando jugar. Bueno, Javier, te agradezco por la nota y te hicimos lo mejor aquí en ti. Bueno, muchas gracias y ahí estamos, me encanta. La palabra entonces de Javier Malagueño, muy macanudo Javier. Muy macanudo, muy buena onda. El cordobés. Y jugó un muy buen partido, muy firme. Le comento algo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, le vamos a pedir a nuestra productora, operadora... Primero que vaya llamando Arcos Dorados. Que vaya llamando Arcos Dorados, pues le pegamos hasta las 12 y le pedimos lo siguiente. Hacemos una muy brevísima pausa y nos metemos en el pequeñísimo bloque porque quiero pelearme un ratito con Pavón, al igual que acá de Lías, también se quiere pelear un ratito con Pavón. Enseguida volvemos. TIGREVISIÓN RUGIDOS MATADORES La actualidad del Club Atlético Tigre y toda la info de las divisiones inferiores, infantiles y Liga Metro. Todos los martes a las 20 por FM La Barca 88.3 La Radio Líder de San Fernando. Tigrevisión Periódico, publicación mensual de distribución gratuita con toda la información deportiva e institucional del Club Atlético Tigre. Publicite en Tigrevisión Periódico con agencia Publimedios 4 740 41 20. Tigrevisión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión. Por FM La Barca, la 88.3 de tu dial. Publicite en la transmisión con agencia Publimedios. Llame al 4 740 41 20. Tigrevisión.